familia de la fuerza aérea del perú este domingo se va a celebrar una vez más el día del padre quiero expresar un muy afectuoso saludo a todo el personal militar y civil que tiene la dicha de ser padre de familia y de una manera muy especial a todos nuestros efectivos que día a día vienen patrullando en las calles que vienen realizando los vuelos de traslado de material de personal de equipo médico al personal que está haciendo las evacuaciones aeromédicas a quienes están llevando la ayuda a domicilio con medicamentos con víveres a todo nuestro personal de salud y en general a todos los de que una u otra manera están trabajando en las áreas de personal de educación de logística de operaciones que pasen un lindo día del padre que dios los bendiga disfruten este domingo con su familia quienes tienen la dicha de tener a sus padres vivos todavía salúdenlos por teléfono llámenlos háganlos sentir la presencia de ustedes y que dios lo bendiga a todos feliz día día del padre arriba siempre arriba